¿Qué te pareces a mí? ¿Qué escucha? ¿Qué grabas eso? Si quieres, ¿no? Pico Sour, no vaya. ¿Qué? ¡Ela Beto! Comiendo su caldo, caminando, digo Beto. Al cuidar con la maricona. No, 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 no. Ay, ay, ya, ¿sabes cómo es Greto eso ya? Ah, vende, ya, hombre. ¡Mai, qué bonito! Habla de Maireto, ahorita. No quiero, a ver quién sigue. Es que hablen, ¿no? No, ya, el era, ¿no? No, ya, el de la madera. Ahí está, la madera. Pero si tú no lo dejas, ni siquiera palpadear. ¿Vas a tomar a los chicos o están los chicos? Malagueña, sal de rosa. Besar tus labios quisiera, tus labios quisiera. Malagueña, sal de rosa. Y decirte, niña hermosa, que eres tú. Cuidado con el gallo, cuidado con el gallo, cuidado con el gallo. ¿Dónde están las chicas? ¿Quién te llamó, Cholo? ¿Mayiret? May, May. ¿Qué te dijo? No, ¿para qué? Cholo, mira, ¿para qué dices? Yo lo mato. Mátalo, 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 mátalo. Mátalo, 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 mátalo. Mátalo, 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 mátalo. Borrancho asqueroso, ¿qué cosas has tomado? Borrancho asqueroso, ¿qué cosas has tomado? Seguro has combinado cerveza con caña. Seguro has combinado, parta, mi mundo, puñaso. Mátalo, 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 mátalo. Mamay, ki, más kasung ki, tay, tay, kay, ayasung ki. Mamay, ki, más kasung ki, tay, tay, kay, ayasung ki. ¡Vaipirá un ñorankí borracho asqueroso! ¡Vaipirá un ñorankí borracho asqueroso! ¡Qué cosas has tomado borracho asqueroso! ¡Qué cosas has tomado gritando por las calles, hablando solito, gritando por las calles, tirado en el suelo. Cuando se olvidó todo, ¡Vaipirá un ñorankí borracho asqueroso! Cuando se olvidó todo, ¡Vaipirá un ñorankí borracho! ¡Qué cosas has tomado ¡Vaipirá un ñorankí borracho asqueroso! Patito de la laguna, de la laguna del Tinticaca, dime para dónde estoy yendo, si es a los brazos de mi amada. Patito de la laguna, de la laguna del Tinticaca, dime para dónde estoy yendo, si es a los brazos de mi amada, si es a los brazos de mi cholita. Patito de la laguna, de la laguna del Tinticaca, dime para dónde estoy yendo, si es a los brazos Patito de la laguna, de la laguna del Tinticaca, dime para dónde estoy yendo, si es a los brazos de mi amada, Ahí nomás Aquí con mi amigo Toni Saludame Toni La orquesta Toni como se llama tu orquesta? Mi hermano Uyarito Como se llama tu orquesta Mira, mira Chicos, chicos, hola ¿Qué haces? Buenas noches ¿Qué haces? No sé cómo manejar eso Ya sé ¡Gracias!